¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacía por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Ya está escrito en el destino Fue tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y de hacerme tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Si no te sabes cuando nos desvelamos bailando La música nos embrujó Todavía siento frío Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que como arrancarte Después de besarte Y de hacerme tantas veces Pero tantas veces el amor Todavía no te olvido Todavía no te olvido Pero hoy muy bien Ya casi pude entregarme A otro querer Pero hoy muy bien Pero hoy muy bien No me busques Que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré